¡Suscríbete! ¡Bien, candidatos! ¡Señores! ¡Yo soy la bomba! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Sí! ¡Señores y señores! Esta noche la presencia del más poderoso la gente de sonido famosa Jaime Juzumán y toda su producción hoy presenta en la mitad o la cuarta mitad ¡Señores y señores! ¡Todos los famosos! ¡Choco poderosos! ¡La banda de sonido que de Irruba, gracias! ¡Fantas Master! ¡La banda de sonido Diamante ¡Puro poder! ¡Dos, caballeros! Tenemos la presentación de la pantalla de video hoy a cargo de toda la famosa banda ¡Los famosos choco poderosos! ¡Que ya nos están acompañando! ¡A la cuarta de Juan! ¡Tú, tú y tres! ¡Señor! ¡Iniciamos! ¡Esto es! ¡Tú, tú y tres! ¡Suscríbete! 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 La bomba, la bomba, la bomba, sí, la bomba de la Ciudad de Puebla está aquí. Llegar a este recinto no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Checo Entertainment lo hace posible. ¡Qué suene! ¡Qué suene! ¡Qué suene! La música más selecta. ¡Qué suene! ¡Qué suene! ¡Qué suene! ¡El Señor de la Cebolla! ¡Qué suene! ¡Qué suene! ¡Qué suene! ¡Qué suene! ¡Qué suene! ¡Sabroso! ¡Nacido en la cumbia! ¡El ambiente solidero! ¡Qué suene! ¡Ciudad de Puebla! ¡Hasta tus oídos! ¡Oh! ¡Dónde estoy allá! ¡Venga! ¡Sabroso! Mixer lista Música Completamente lista Iluminación preparada Y el video Los gráficos a su máximo nivel ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Víjale! ¡Yo soy Boba con el esponja! Nuestros circuitos Están completamente listos Esto es el mundo terrorífico De Kevin Loyola ¡Sonido! ¡Mr. Jockey! ¡Mr. Jockey! ¡Ecole! Kevin Loyola Y que suenen las cumbias matonas ¡Señoras y señores! ¡Vamos a iniciar! Y que toda la bandota ¡Se divierta! ¡Vamos a empezar esta noche! ¡Que suene! ¡Vamos a iniciar! ¡Venga! ¡Venga para todas! ¡Pero todas las bandotas! ¡Venga! ¡Y que suene! ¡Que suene la verdadeta! ¡Venga para todas! 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 Vamos a iniciar, dale, dale, suéltala, dale Vamos a iniciar, venga, venga para la banda, para la banda, venga para Venga con su conejo, para la banda de Tascaracico, el Carlos, venga Todos los malditos jipis, dale Venga para, venga para, todos los malditos jipis, venga para el quique Para el baby, para el luki, luka te da la pato Ya, ya te saco falla, luki para, oye, toda la banda venga El que hace feliz a tu David Vamos a iniciar, esa noche, esa rosa, ya te saco falla El paposo, venga, el paposo violino ese, venga Venga la banda, sabrosa Vamos a iniciar, esta noche, ya llegó El paposo, venga, venga para mi compadre, el paposo violino Venga para el paposo, a ti desde aquí en vez Venga mi compadre, toda la banda de Tascaracico, siempre con la pera, 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 pichejo ¡Venga para, vamos! ¡Venga la banda, pundia, negrita! ¡Ay, vaya, vaya! ¡Venga la banda, pequineros! ¡Venga dos, a ver, vaya! ¡Venga la banda, pundia, negrita! ¡Ay, vaya, vaya! ¡Venga, corazón! ¡Venga morena! Con este ritmo es quien te invita, pa' que el lobo de mi negra Con este ritmo es quien te invita, pa' que el lobo de mi negra Con este ritmo es quien te invita, pa' que el lobo de mi negra Con este ritmo es quien te invita, pa' que el lobo de mi negra Con este ritmo es quien te invita, pa' que el lobo de mi negra Venga, vete, 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 v La banda, la familia incomparable, sonido rumba latina, el famoso Inge Lalo, que ya nos acompaña en esta bonita ocasión. Queremos ahora a Cristian Corquia, Grinchot, Chato, para Juanito Vins, Juanito La Voz, para el increíble sonido Cadirumba. Soy yo perrón, que no sé qué rollo se traiga con el Fantasmaster, ¿eh? Sí, ya nos están acompañando. Yo soy la bomba. Nada más y nada menos queremos saludar para las hermosas hermanas, vino para Bagus, para Lupita, la hermosa Guara Gocle. Ya nos acompaña la bella Berry presente contigo, Mr. Chucky. Yo soy la bomba. Le mandamos un saludo de bomba, Jet Patrón, que ya está con nosotros. Bueno, seguimos adelante, Foto Musical, hoy. Puro Poder. ¿Estamos así, caballeros? Sí, señor. El ingeniero Chao, 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 Chaco, Poto. Ah, queremos saludar al famoso Orejas, pinche Orejas. Ya nos acompaña hoy. Sí, 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 sí. Elm, elm. Mitt msen skakar. ¿Va es como un fogón? ¿Va es como un fogón? ¿Qué es así? ¿Oy?